Hola buenos días amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por suscribirse y por siempre ser pendientes de mis videos, ahora este video les vamos a enseñar de como poner estaco en la pared y como aplicarle textura con el rodo, en esta parte acá ya le pusimos la textura, si pueden ver, son como hojas de diseño, ahorita ya preparamos esta parte acá para ponerle estaco, ya lo mojamos, esta parte la hicimos ayer, pero el estaco no nos alcanzó, ahora vamos a continuar con esta parte para terminarla, si alcanzan a ver el diseño que le llevamos, son como hojitas, ahorita les vamos a enseñar como hacer este diseño y como aplicar el estaco para poner este diseño, termina la llana verde, usualmente cuando es en la pared, se aplica con la llana verde de esponja, pero en este caso como lo estamos haciendo con textura, tenemos que tratarlo de dejar liso, entonces no lo, usualmente se aplica con esta, para las paredes, lo vas poniendo así, lo aplicas de esta manera, con esta, esa es la forma regular de aplicarse en la pared, así, de esta manera, entonces, pero para hacer esta textura no lo puedes aplicar de esta manera, porque si lo aplicas de esta manera, está muy áspero, para que haga la textura, tienes que aplicarlo de una manera diferente, y usamos esta llana, y lo aplicamos de la manera siguiente, aquí está un poco reducido el espacio y pequeño, pero vamos a tratar, agarras tu llana, y pones acá, como que si estuvieras aplicando cemento para la primera mano y se trata de dejar poquito, para que a la hora de aplicarle la textura, tenga espacio de cómo hacerlo lo que haces, lo que haces, agarra la llana de esta manera, y cuando le das vueltas, solo la giras y le haces presión y para, para el terminado de las orillas, la manera más fácil, bueno, para mí, se me hace, si le haces así si le haces así, si ves, el terminado en este, en esta orilla, se te hace más difícil, porque tú mismo vas botando el estaco, entonces, lo que yo hago, agarro la llana de esta manera, y le doy vuelta si ves, el terminado arriba, queda perfecto y este estaco, le estamos aplicando también el color el color que tiene este, se llama Miami Beach, no, perdón, Miami Beach Miami Beach, como de, como de durazno aquí lo tenemos ya listo, mezclado con el color este estaco es, base 100 y este, lo que estamos haciendo ahorita, como les digo, es aplicándole a una mano para luego prepararlo para poder aplicar la textura el cliente dijo que no quería terminado regular y él quería terminado con textura, entonces al cliente lo que pida nomás que no pida mucho pero le damos así para tratar de que el estaco nos vaya quedando un poco liso y un poquito grueso eso sí tiene que tomarlo en cuenta que tiene, nos vaya quedando un poquito grueso para que a la hora de que que se le ejerza la presión para hacer la textura tenga, tenga carne, tenga cemento donde se pueda asumir el rodo porque es la textura ahorita le vamos a enseñar cómo se hace vamos a ponerle a la parte de arriba porque todo lo llevamos con textura la parte de arriba esta parte de acá todo esto va a ser una jardinera y estaba con con cemento perdón, con ladrillo rojo pero terminaba fea entonces lo que hicimos es ponerle cemento es ponerle cemento dos manos de cemento como que estuvieramos aplicando el scratcher el brown coat para el estaco y ahora ya estamos poniendo el estaco para poderle poner el rodo le intentamos a la textura ya si ok dale ahorita vamos a proceder con la textura este es el rodo que estamos usando para hacer la textura entonces este lo primero que hace es asegurarte que esté limpio por eso tenemos el bote con agua acá le pasas una vez lo limpias le pasas una vez lo vuelves a lavar aquí Eddie le va a enseñar cómo hacerlo se hace de esta manera le haces presión lo lavas y empiezas una nueva línea y haces presión y lo lavas porque lo que tienes que ver es que se marque el diseño el rodo como puedes ver ahí va quedando ahí va quedando ahí va quedando el diseño y tienes que asegurarte de lavarlo cada vez porque si no va a llevar el saco pegado no va a dejar no va a dejar el diseño bien porque el diseño no va a ir limpio es como un estampado que lleva entonces por eso tienes que asegurarte que el rodo vaya bien limpio para que pueda ir haciendo el estampado perfecto y la verdad queda muy bonito me gusta me gusta y es el estampado de la parte de arriba como pueden ver así está quedando el estampado este es lo este es lo que acabamos de hacer ahorita y este es el estampado del que hicimos anteriormente todo este así ha quedado el estampado el señor nos dijo que quería dos tipos de estampa entonces este es el de la pequeña pared que está acá de la jardinera de esta jardinera de esta jardinera es la jardinera grande ese es el estampado la vuelta de esta como la vuelta así está quedando acá todavía le falta de secar el color y este es otro estampado que hicimos pero este es como de flores de la misma manera se aplica igual que simplemente la estampa del rodo es diferente son como hojas rosas y así es como va quedando el estampado está muy bonito y es para el estampado de esta igual este fue el rodo que usamos para estampar esa si pueden ver aquí están las las rosas que tiene el rodo que son estas todas esas eso es lo que hicimos para hacerle este estampado bueno muchachos este pequeño video se trataba de como hacer textura de saco con rodo con diseño con estampa y pues es todo por hoy espero les sirva el video les sirva de ayuda y aprendan algo gracias por mirar mi video por favor no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita compartan este video con sus amigos con sus familiares y que podamos aprender juntos que Dios los bendiga y que pasen un bonito día y no olviden darle like denle a ese dedito ahí cuídense hasta pronto tu amigo Samuel palma